La Casa Municipal de Cultura celebra 50 años. Ubicada frente a la Plaza Principal 24 de Septiembre, la Casa Municipal de Cultura Raúl Otero Rech se hiergue altiva y majestuosa. Fue fundada el 1 de abril de 1968, apoyada por un comité impulsor y la Honorable Alcaldía Municipal bajo la dirección del alcalde de ese entonces, Hernán Castro Villazón. Sus paredes encierran mucha historia. Promovió la primera Bienal de Artes Visuales y el Festival de Música Nativa del Oriente Boliviano Sombrero Esaú. En 1995, en la gestión del alcalde Percy Fernández Áñez, se municipalizó, lo que le permitió asegurar su permanencia como referente cultural de la ciudad. A raíz de la necesidad de llegar a una mayor cantidad de público, se creó una red de bibliotecas que cuenta con 17 espacios culturales en 13 distritos municipales. Para impulsar la creciente actividad cultural, en septiembre de 2016, el Gobierno Municipal creó la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, cuyas oficinas administrativas funcionan en este edificio patrimonial. La capacitación cultural es el pilar de la repartición municipal, con el desarrollo de talleres permanentes de canto coral y danza del folclore regional. La Casa Municipal de Cultura es un espacio vivo, donde se generan anualmente 21 presentaciones de danza, 40 de teatro, 29 de conciertos de música y 10 presentaciones de libro, los que en su conjunto reúnen a 60.000 espectadores. Asimismo, 14 muestras de arte se exhiben en sus galerías con la asistencia de 72.000 personas. En estos 50 años, la Casa Municipal de Cultura ha acompañado el crecimiento y desarrollo cultural y artístico de Santa Cruz de la Sierra.